EL ÚLTIMO EN BAJARSE DEL MONSTERTAX GANA 1000 EUROOOOOOOS ¿QUÉ ES ESO, QUÉ ES ESO, QUÉ ES ESO, QUÉ ES ESO, QUÉ ES ESO ALA, ALA, ALA WHAT THE FUCK LA MINISÓ QUÉ LE CURA ¿QUÉ ES ESO, QUÉ ES ESO, QUÉ SE BAJA JANIN QUÉ SE BAJA JANIN ¿ÁES PREPARADOS PARA EL RETO? VAS A SER MUY DURO VAMOS A TENER QUE SOBREVIVIR ENCIMA DE LOS COCHES MÁS GRANDES DEL MONDO CADA BICHO DE ESTOS VALE 400.000 EURO ES UNA LOCURA OSEAK ESTAMOS SOBREVIVIENDO ENCIMA DE 2 MILLONES DE EURO Estos supercoches son capaces de saltar 15 metros Hacer volteretas y aplastar coches Es que fijaros la rueda del monster El traje es más grande que un ice Pero no solo es eso También va a haber coches de drift Que van a hacer auténticas locuras ¿Qué pasa aquí? Tanto grito, tanto grito Espabelad un poco, venga, buscaros el monster Que más os gusta Vamos a elegir cada uno de nuestros monsters Mi monster va a ser este El maldito tiburón Me encanta este monster Pues yo voy a coger este que es de color lila Es mi color favorito, de verdad que es precioso Estoy super contenta Además aquí, venga, ¿qué tal? Todo el día y ya veréis que voy a ganar Yo obviamente, no los demás, yo soy la mejor Bueno, mira el máximo squad Yo mi plan de hoy va a ser el siguiente Me voy a estar maquillando porque obviamente voy a ganar Y voy a salir espléndida y fabulosa En el show Así que por si alguien se me acerca Toma Toma Se van todos corriendo Y aquí nadie pasa Esta gente linda Que pasa Que yo también estoy aquí ¿Qué? ¿Qué entrada más selfie que el chaval? ¡Bien! Está guapo, no está guapo Mi nuevo coche ¡Chavales, está guapísimo! Dios, es que Guillemé está loco Pensaba que me moría Maldito Guillemé Mira, yo voy a ganar a una y por valería Yo el plan va a ser agárrenme esta rueda Y si veo que viene alguien Me subo y salto por todos los monsters Pero chavales, yo voy a coger este Que tiene una cresta y está super guapo Yo me voy a quedar aquí Además, aquí tengo una luz en el sol Increíble Así que me voy a empezar a hacer fotos Aquí con mis tiktoks Porque esto es enorme Que comience el reto ¡Venga, vamos, vamos! Si dejas de tocar el monster Pierdes Hay que tocarlo siempre Pase lo que pase ¡Ya estoy preparadísima para el rato! Realmente teníamos un grave problema Ya que Iker y una y aparte de competir También competía para hacerse el chulo Adelante de Valeria Rebollo Ey, que tú que sepas que tengas claro Que la Rebollo va a ser mía A ver, ¿qué haces tocándome eso lo primero? La Rebollo está clarísimo que va a ser mía Y es mía Ey, basta ya de peleas, ¿no? Primer reto, guerra de almohadas Guerra de almohadas Te voy a reventar, chavales Venga, venga, venga Una pa' ti ¿Qué? Y ahora os vais a hacer Bueno, verás Si no nos andamos con bromas, ¿eh? ¿Por qué haces almohadas? Toma, otra pa' ti ¿Qué? ¿Por qué no se está dando almohadas? ¡Wow! Como sea una pelea de almohadas Yo me voy a poner el casco del Rey Misterio ¡Hola, señor! Tú, también pa' ti, una almohada Dame, muchas, muchas ¡Toma! Muchísimas gracias, señor ¡Wow, wow, 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 wow! Oye, ¿y tú? Tú tampoco te libras Toma, guerra de almohadas ¿Pero cómo que guerra de almohadas? ¿Pero yo cómo? ¿Quién voy a ver yo? Menos vídeo y más a competir Vamos, empieza el reto ¡Tengo almohadas! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Toma! ¡Lo estás reventando! ¡Sí, abrí, abrí! ¡Sí, abrí, abrí! ¡Y qué maldito cerdo! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Suelta, Ikep! ¡Suelta, Ikep! ¡Alo, oló, oló! ¡Alo, oló! ¡Alo! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Alo, oló! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Que me sueltas! ¡Conay! ¡No, vamos! ¡Acabas de eliminar! Unai a Valeria Ya te has seguido, sepáralo, sepáralo Sepáralo, sepáralo Eliminado No No me lo finge nada Relajazo Valeria Anda, prenga, que no prenga Al final me voy a cambiar Bueno, bueno, bueno chicos Vamos a relajarnos por favor y sigamos con el reto Valeria, lo siento muchísimo Venga, tiramos a tu casa, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Bueno chavales, vengan, que os fastidien, que yo me piro Venga chicos, yo me piro Tranquilamente me voy por aquí Tranquilamente pillo esto De aquí voy aquí, y tranquilamente me voy pirando Una deuda con la sociedad más tarde Me cago en la leche, nadie se está bajando Por cierto, muchísimas gracias a los chicos De Monsters World Tour Que están yendo por toda, pero que toda España Con estos bicharracos que son una locura El show es la maldita leche, que lo veréis Al final del vídeo, os voy a dejar la página web En la primera línea de descripción para que veáis Cuando vienen a vuestra propia ciudad Y podáis ver en primera persona Todos los mismos Monsters Tracks con los cuales Nosotros estamos compitiendo Una locura, os lo dejo en la primera línea de descripción Aprovechar para comprar vuestras entradas Yo me voy a quedar aquí, super tranquilamente Y que pase lo que tenga que pasar La verdad es que seguimos aguantando los Monsters Un buen rato, nadie quería soltarlos Y perder, hasta que me cansé Y saqué la pistola de agua Voy a ir a por ellos con la pistola de agua El primero que vea, lo reviento a pistolazos Chavales, lo reviento Para que suelte la mano y se fastidie Estoy cansado de esperar tío, están todos haciendo El no se que, y yo quiero reventarlos Voy a dejar la GoPro aquí, es que no tengo nada Manos eh, espero que absolutamente todo el mundo Estéis dejando vuestro pedazo de like eh Porque si no voy a venir a vuestra casa y os voy a hacer Y os voy a reventar la maldita cabeza Vale vale chicos, silencio, silencio, silencio Está ahí Abril y Sergi Abril y Sergi se van literalmente a cagar eh chavales Silencio, silencio A quien debería de eliminar Hola Abril, hola, hola Abril Hola que tal, como estas Eh, que se ha hecho una maldita cama Pola de la cama, pola de la cama, te robo la cama Quítate de la cama, quítate de la cama Esta es mi cama, esta es mi cama Esta es mi cama, me da igual Vete de aquí Abril, te voy a reventar la maldita cabeza eh Te voy a reventar la cabeza eh Voy, voy, pero no necesito tocar obvio Te voy a reventar eh Abril, venga tira Tira más fuera, tira más fuera, tira más fuera Voy, voy Silencio, silencio Abril, Abril ¿Sergi está dormido? Vale chicos, voy a eliminar a Sergi ¿Te parece bien? Menos uno entonces A ver si sale bien, a ver si sale bien la jugada ¡Sergi! 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 ¡Sergi toma! ¡Hala! 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 ¡Qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pringao! 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 ¡Venga! ¡Que pasa, Sarti! ¡Wow! Creo que se ha rayado mucho eh Miradlo, miradlo, miradlo Se ha rayado muchísimo ¡Muy bien! Espera, tira para allá ¡Para! ¡Para! ¡Tira! Chavales, qué bendición esta pistola de agua chicos Qué bendición ¡Bendición, bendición! Abre, abre, abre Que está viniendo el calvo otra vez ¿Qué es el calvo aquí? El maldito calvo aquí Está viniendo el calvo con la barba, tío No me digas el calvo porque me da miedo No, no, ese calvo no Bueno, muy bien ¡Hombre! ¿Has eliminado a dos? Sí, es que yo voy a ganar, tío No, no, voy a ganar Eso ya lo veremos Ahora toca el Butter Flip Challenge ¡Botter Flip Challenge! Y el que pierda tiene un castigo El castigo era meterse en el maletero del coche Pero no solo es eso Es que el coche se va a poner a dos ruedas Y hacer drift extremo ¡Vais a flipar! ¿Quién perderá? Prepararos el que vaya a perder Ya me está dando pena ¿Cómo que te está dando pena? ¿Qué pasa con el que pierde? ¡Qué sorpresa! Os he avisado Vale, yo voy a comentar que en esto soy bueno ¡Vale, Lebray! ¡Una! ¡Dios! ¡Vamos! ¿Quién es el siguiente? De momento, Unai está clasificado ¡Tiene que ser Abril! ¡Vamos, Abril! ¡Vamos, Abril! ¡Abril! ¿Qué vas, Una, Abril? ¿Qué es eso? Yo qué sé, ahorita que no sabía qué hacer Vaya caca, tío, vaya caca Pero mejor, así tengo otra oportunidad yo ¡El siguiente es que llevé! ¡Vamos, Guille! ¡Venga, Guille, que eres malísimo! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, Guille, ve! ¡Tenidos hechos, Raúl! Ahora es el momento más épico del vídeo ¡Harta! El Rey Misterio Aunque no sea muy, pero que muy misterioso Ya sabéis mi cara Se quita la máscara Y va a hacer el Water Flip Challenge más épico del mundo ¡Qué feo eres, tío! ¡Te queda mejor la máscara, tonto! Espero que todo el mundo deje su pedazo de like ¡Venga, animadme! ¡Arriba! ¡Ay, qué feo eres! ¡Que locura! ¡Que feo eres, tío! ¡Tiene potra! ¡Me da, vale! ¡Se lo que toca a mí, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vaya verde! ¡Anda, pringoy! Vale, yo lo voy a hacer ¡Pack! ¡Si la falla es baile, yo espero lo ulay! ¡Ay, qué, qué malo, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sí, qué! ¡Qué malo! ¡Ay! 2 y pica a ya por favor yo estoy clasificado yo también yo descalificado descalificado segunda ronda descalificado que locura no voy a perder yo mi turno tío y la voy a hacer la primera guillemets tío que suerte has tenido así ha sido muy fácil pues ahora quedamos nosotros ah que bien antes de Natalia voy yo así ojo que buena bro mi momento chicos 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 oscuro esto oscuro para vosotros porque para mí va a ser un final muy brillante bueno tranquilo que el que voy a participar en el show voy a ser yo ¿Por qué yo no? Porque entro es un pedacastañas ¡Eso! ¡Madre mía, Natalia! ¡Júgalo! ¿Quién te vas a meter? Venga, vamos, vas a recuento, para adentro Para adentro Venga, para adentro ¡Adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alta, alta! Yo no me puedo meter aquí, me está dando mucha ansiedad El techo está muy bajo, tete tú ¿Qué dices? ¿Cómo me voy a meter yo? ¿Has perdido tú el reto? No, no, te prometo que si te metes tú no me voy a poner nunca más celosa Ni me voy a enfadar contigo No caigas en la tentación, no hagas eso, eh No hagas lo que estás pensando Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que si no se enfada, gano mucho Porque siempre se enfada Ya, demasiado Es que en verdad gana mucho, eh, Guillén ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Estás loco! ¿Estás seguro de que quieres meterte ahí? Por supuesto, estoy más seguro que nunca en mi vida ¡Vale, pues Natalia, sal! ¡Que lo quiero! Como le pase algo que me quiera sin cuchicuchi, ¿no? ¡Claro! ¡Ayudo! Máximo, ¿cuánto esto se merece? 50.000 likes como mínimo Porque hasta se ha metido en el maletero Si me voy a meter yo, me salgo, no sé ni cómo salgo ¡Vale, pues yo, ¿sabéis qué voy a hacer? ¡Me voy a subir que voy a también! ¡Me subo! ¡Ay, por favor! ¡Es igual! ¡Yo no tengo miedo a estas cosas! ¡Yo me subo y sin ningún problema! ¡Chavales! ¡Estoy haciendo la mayor locura de Youtube! ¡Así que espero que absolutamente todo el mundo se suscriba! ¡Hola! 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 ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura lo que estoy haciendo! ¡Qué locura lo que estoy haciendo, chavales! ¡Qué locura lo que estoy haciendo, chicos! Lo único que pido es que absolutamente todo el mundo ¡Suscribáis ahora mismo al canal! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Me estoy rayando, me estoy rayando, me estoy rayando! ¡O sea, estoy ahora mismo de pie en el coche! ¡Fijaros! ¡Estoy de pie en el coche! ¡O sea, me puedo de fucking levantar! ¡Tengo miedo, tengo miedo, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Que lleve ayuda! ¡Bro, que lleve! ¡Que lleve! ¡Esta es una locura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Estoy derrapando! ¡Estoy derrapando! ¡Estoy derrapando! ¡Estoy derrapando! ¡Al otro lado, al otro lado, al otro lado! ¡Bro! ¡Bro! ¡Oh, no! 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 ¡Qué mare... ¡Buah, buah, puro! ¡Bro! ¡Yo no sé! Ha habido un punto en que literalmente me he podido levantar y estaba de pie en el maldito maletero! ¡Hermano! ¡Tú sabes el miedo que acabo de pasar yo! ¡Ajá! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Esto ha sido una locura! ¡Qué locura! ¿Te ha gustado? ¡He pasado miedo, eh! Pues lo que viene ahora es peor. Sigamos con el reto. ¡Qué locura! El siguiente reto consistía en el famoso juego de Simon Dice. Y, desgraciadamente, la única chica que quedaba a Abril se descalificó. El juego final era el juego de las grajeas, en el cual primero perdió Iker y después Unai. No sabíamos lo que eran los coches infernales, pero sí que es verdad que estábamos preparados. Era hora de enfrentarnos a ellos en el gran espectáculo. Coches infernales, Guillermo. Tengo un poco de miedo porque no sé qué va a pasar. ¡Yo tampoco! Como veis, ya se está llenando absolutamente todo esto. Venga, chicos, vamos para los coches. ¡Vamos, venga! El espectáculo empezaba con nuestra actuación. O con nuestro sufrimiento, mejor dicho. ¡Venga! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Tengo bastante miedo, no sé qué va a pasar, tío. ¡Mirad esta locura! Es un super coche, o sea, no sé qué va a pasar con esto, pero creo que va a haber mucha velocidad. Me voy a poner las gafas, chavales, del salvador del mundo, ¿eh? Vamos a ir dentro. ¡No veo nada! Vale, estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Me pongo el cinturón, ¿verdad? Vamos a poner el cinturón, es que ocurrirá más importante, ¿eh? ¡Buah! ¿Estás listo para la acción? Sí, 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 espero que sí, espero que sí. Vale, ante todo me voy a poner el cinturón porque ya me he puesto dos ruedas y tengo miedo. Ante todo, cinturón. Empáticos, que creo que vamos a derrapar un poquito. Vale, chicos, estamos empezando ahí. Ya está Guiñeme calentando ruedas. ¡Qué locura tú! ¡Chavales! ¡Bien! ¡Me voy a poner! ¡Sí, nos van a poner! Vale, máximo squat a Biggiebe. Se ha montado en los coches de carrera. Harta va en uno y Biggiebe va en otro. Y van a hacer truquitos. Es bastante peligroso porque un mal golpe... ¡Aviau! Yo creo que no vamos a bajar bien, pero esto va a ser una locura, chicos. ¡Van a muchísimo pelotira! ¡Van a ser una locura, eh! ¡Hola mucho! No me quiero quedar sin mi bebé. Se va a matar harta y Biggie creo que ya se subió. Así que... ¡Animarnos! ¡Chavales! ¡Espero no morir! ¡Os promete llegar vivo, eh! ¡Os promete llegar vivo! A ver, si tú prometes eso, pero yo no voy a... ¡Yo no sé lo que va a dar! ¡Tiempo, tiempo! ¡Hasta por favor! ¡Me quedo sin mi hermano! ¡Y yo me quedo sin novio! ¡Bueno, es más importante! ¡Me quedo sin novio! ¡Ya! 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 ¡Dios mío! 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 ¡Sí! 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 ¡Estamos atinados! ¡Estamos juntos a ellos! ¡Estamos juntos! ¡Qué barbaridad! ¿Estás entero? Por suerte estoy vivo. ¿Has disfrutado del castigo? Pues así se inaugura la pista en el Monster World Tour. ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Acabo de flipar! ¡Qué locura, bro! En un momento, literalmente, no sé ni dónde estaba. ¡Yo tampoco, tío! ¡Yo subí a tu coche de esas del nuestro todo el rato a medio milímetro! ¡Pero, bro! ¡Qué ida de olla monumental! Estoy flipando ahora mismo. O sea, no sé cómo estoy vivo. O sea, no sé cómo estoy vivo. Tú, 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 que yo pensé que nos íbamos a chocar entre los dos, pero más de una vez, ¿eh? No, tú, tú. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Cómo? ¡Eso! ¡Has ido tocando en retrovisual el suelo casi, casi! ¿Qué está corta ahí, gente? ¡Qué locura! O sea, literalmente, se están tocando, tío. ¿Cómo hacen esto? ¡¿Cómo hacen esto, tío?! ¡Yo que va uno encima del otro! Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Pero cómo hacen eso? Oh, chavales, vaya locura Acabéis de verlo que acaba de pasar ¡Qué guapo! ¡Oh, no, qué locura! ¡Oh, no, qué locura! ¡Oh, no, qué locura! ¡Qué tal, chicos! Yo he sido el maldito grabado Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like Y así, como siempre digo, vive al máximo